Las mancuernas ofrecen una gran adaptabilidad en comparación del entrenamiento con barras olímpicas o en máquinas. A su vez, nos permite mejorar las famosas descompensaciones musculares muy típico en la mayoría de personas, permitiendo equilibrar las asimetrías, aspecto tan importante en la estética corporal, y jugar con los pesos para darle mayor o menos volumen a nuestros entrenamientos. Mayor activación muscular. Faria Sadeh y sus colaboradores, en un estudio de 2017, compararon en el ejercicio de Press Banca, usando la máquina Smith, barra olímpica y mancuernas, para determinar cuál de estos tres elementos producía una mayor activación por parte del pectoral. Dichos resultados arrojaron que la mayor activación muscular por parte de los sujetos evaluados se generaba cuando éstos realizaban el ejercicio de forma unilateral, mancuernas. Puesto que al emplear las mancuernas, estamos ofreciendo un mayor enfoque al grupo muscular y por consiguiente, un mayor y mejor reclutamiento de fibras musculares. Más práctico. Al ser implementos que no ocupan mucho espacio son una gran herramienta para entrenar tanto en lugares abiertos como en el hogar. El uso de las mancuernas nos ofrece mayor seguridad en comparación con las barras. Cargan menos la espalda y pueden usarse para implementar mayor peso, como puede ser en una sentadilla búlgara por ejemplo o en un peso muerto a una pierna. Y si llegaras al fallo muscular o perdemos equilibrio, aún así sería más seguro dejar caer las mancuernas que una barra cuando no estemos cerca de alguien que nos pueda asistir. En gran parte de los ejercicios multiarticulares mantener en determinadas ocasiones las pesas estables requiere de la ayuda de nuestro core, zona media, siendo este un factor muy importante para el rendimiento deportivo. Una vez entendida las múltiples ventajas vamos a las rutinas. Diseñar un programa de entrenamiento no es tan complicado siempre y cuando logremos asesorarnos con un especialista y evaluar nuestros objetivos para poder determinar cuál es la mejor opción al momento de periodizar nuestras sesiones. El primer punto a evaluar será el objetivo, puesto que un programa específico para un atleta de élite tal vez no sea el más idóneo para una persona que sólo quiera mejorar su físico o perder algo de peso, dependiendo del objetivo del individuo se determinarán los pilares importantes del entrenamiento como son el volumen, la intensidad y la frecuencia. La técnica de los ejercicios juega un papel muy importante a la hora de entrenar incluso por encima de los pilares previamente mencionados. La hipertrofia muscular quizás sea uno de los objetivos más buscado cuando se lleva un programa de entrenamiento, pero muy pocos suelen determinar en qué rangos de repeticiones están o cuál es la cantidad de volumen en series necesaria para empezar a mejorar nuestras adaptaciones. A continuación te daré unas pautas básicas a seguir. Brevemente te enseño cómo se vería una rutina de entrenamiento con mancuernas para 5 días dividida por tren inferior y tren superior. La matrimonía te enseño como el lev Kre Operación se atraviesa, Gracias por ver el video.